Hola a todas, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita y bienvenidas. Hoy les tengo el video de mi rutina de cómo me arreglo el cabello, cómo me hago mis rizos, los productos que utilizo y los pasos que tomo para tener estos resultados. Varias muchachas me lo habían pedido y aquí se los tengo. Espero que les funcione, que no batallen tanto con sus rizos, porque esta es una rutina muy fácil, no es nada del otro mundo, es muy sencilla. Todos los productos que estuve utilizando y las herramientas también las compré en Walmart, como la secadora de cabello, esa también la compré ahí, muy barata. Y pues nada, espero que les funcione y quédense a ver el video. Ya que me lavé mi cabello, antes de desenredármelo, aplico un aceite. Por ejemplo, a mí me gusta usar este de Garnier o este otro de esta marca que se llama Organics. Cualquiera de los dos o también a veces utilizo este otro de Tresemme. Yo sí utilizo bastante cantidad. Y una mano para cada lado. Me quiero enfocar más en las puntas. Lo que queda, lo esparzo por todo el cabello. La parte de enfrente, la parte de atrás, tiendo a tenerla como que más seca. Yo creo porque siempre duermes así y por eso se te reseca el cabello, la parte de atrás. Ahora paso a aplicar un protector de calor. Si es que voy a estar usando la secadora y si no, pues no lo aplico. Pero en este caso sí lo voy a utilizar. Vuelvo a peinar muy bien mi cabello para que se reparte el producto en todos lados. Ahora voy a utilizar una crema para el cabello. Yo no utilizo mousse. Si utilizo mousse se me hacen como alambres, como bien duros. Si no me gusta esa sensación, entonces utilizo una crema para mi cabello. Utilizo esta. Esta es mi favorita desde hace muchísimo tiempo. Una buena cantidad, ya que el cabello rizado es un poquito más seco. Y no quieres que se te esponje ni tenga freeze. Lo reparto muy bien. Y empiezo de esta forma. Asegúrate de aplicar en la parte de atrás. El otro lado. Si aplico poquita crema, nada más se me va a desmojar un poquito. Entonces quiero aplicar un poquito más. Depende de cada persona, qué tanto cabello tengas, qué tan largo. Entonces ya sabes. Después que apliqué la verde. Aplico un poquito de esta también. Esta la conseguí en Walmart, en el área donde están las cosas para los negritos, su cabello chino. Igual aplico la misma cantidad que el verde. Lo reparto entre mis manos. Y con una mano de un lado. De arriba hacia abajo. Asegúrate de poner en esta área. Levantar. De que el producto esté en todo, todo tu cabello. Ya que tengo producto en todo el cabello, según yo. Ahora lo que queda es hacerlo hacia arriba, con las dos manos. De esta forma. Paso todo el cabello hacia adelante. De esta forma siento que obtienes más volumen si es lo que quieres tener. Hago esto por algunos minutos hasta que sienta que mi pelo está tomando la forma que yo quiero. Ahora voy a estar utilizando mi secadora para secarme completamente el cabello. Y ahorita está como, yo creo que un 30, 40% seco. Entonces para que se me seque completamente voy a usar esta secadora. Y quieres asegurarte de que uses una difusora de estas. A estas se les puede poner. Pero igual si solamente tienes tu secadora así, no importa. Puedes hacer lo mismo, nada más poner tu mano y la secadora de esta forma. Para que tu mano funcione como esta cosita. Recoges el cabello con tu mano de esta forma. Y yo acomodo la secadora así. Para que se quede el cabello así. Entonces voy a voltear toda mi cabeza, todo el cabello hacia abajo. Y voy a empezar a secar. Bueno pues ahorita algo así me ha quedado el cabello. No tiene forma todavía ni nada. Nada más está como todo. Ahora lo que hago es voy como en estos pedazos que se ve aquí como esponjadito. Voy y agrego un poquito de agua o un poquito de crema. Dependiendo como te vayas sintiendo con los rizos. Como se te vayan haciendo. Si quiero definirlos pongo un poquito más de agua. Y vuelvo a seguir con la secadora. Bueno ya ahorita acabo de humedecer un poco mis manos. Si me pasaba las manos por el cabello donde creía yo que necesitaba. Ya esta vez si voy a aplicar el spray para el cabello. Para que se selle bien mis rizos. Y no se me vayan a caer o a esponjar durante el día. Y yo me voy a voltear hacia abajo. Y voy a secar otra vez. Ahora si ya para terminar nada más voy a pasar otra vez con la secadora. Pero en el modo frío. No quiero que esté sacando aire caliente. Nada más frío y lo más alto que dé. De agregar el aire frío sirve para que tus rizos se queden de esa forma. Y que obtengan un poquito más de brillo. Ahora como ya si va a quedar nada más lo parto a un lado donde quiero que vaya a estar mi partido. Y como ven aquí está un poquito plano. Recojo con los dedos. Plico un poco de fijador. Y con mi cepillo o mi peine. Hago un poquito de crepe. Para que se levante y agarre como que más. Más volumen. Y así lo voy haciendo en áreas donde creo que lo necesita. Y ya nada más lo voy acomodando de la forma que quiero que quede. Los rizos los voy separando algunos. Para que se vea más cabello. Lo esponjo, lo alboroto. Y ya de esta manera es como me arreglo mi cabello. Espero y les haya gustado. Y les dejo abajo el link a el video de mis cuidados del cabello. Que productos utilizo. Y cual es mi rutina para cuidarme el cabello. Espero y pasenla a verlo. Y denle like a este video si les gustó. Y si les sirvió. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.